Lecciones de la Biblia a continuación Esta semana tuvimos la maravillosa oportunidad de repasar algunos eventos de la iglesia primitiva que formaron conflictos Hoy quiero que terminemos el tema pasándoles algunos consejos que en la vida he aprendido para saber manejar los conflictos Le va a servir para manejarlo con sus amigos, en la familia, en la solución de conflictos en la oficina o en la iglesia Miren, los roces y las fricciones son normales Cuando estamos cerca de una persona y compartimos mucho tiempo, vamos a tener diferencia Y vienen conflictos Uno debería ver el conflicto como una oportunidad para aprender de la otra persona Uno aprende más de una persona, conocerlo cuando hemos entrado en algún conflicto que cuando no ha habido absolutamente nada Así que, si está en conflicto con alguien, aprovecha y diga, oh qué bueno, vamos a aprender muchas cosas Así que, tener roces y fricciones es normal Claro, las roces y las fricciones por el mismo tema y muy seguido, eso sí es anormal y es un estado de inmadurez que uno debería revisar Consejos, cuando hay un conflicto, cerciórese que usted está atacando el problema y no la relación con la persona Miren, tendemos siempre atacar la relación y pateamos la relación Y esta persona no me sirve y en la ficha de mi tablero de ajedrez, dejo de ser servicial y lo tengo que cambiar o hacer algo Pero usted no está atacando el problema, usted está atacando la relación Y muchas veces se toman decisiones más por la relación que por solucionar el problema Así que, por favor, ataque el problema y cuide la relación Tome cualquier decisión, pero cuide la relación Un segundo punto es, infórmese bien del contexto Antes de actuar y antes de emitir algún juicio, averigüe bien Pregunte, porque muchas veces dañamos a las personas diciendo cosas o información Que en muchos casos que he conocido duran años en aclararse Y hay que tener paciencia y paciencia y esperar que el tiempo pase Y que los frutos hagan reconocer a esa persona Pero eso no debió ser así Somos hermanos, debemos mantener la unidad y todos vamos para el mismo lugar Cuando esté hablando con una persona para solucionar el conflicto Hable en primera persona, no en tú Es que tú eres el problema, es que tú no llegas a tiempo, es que tú haces esto Háblelo desde el yo Bueno, yo creo, yo pienso que, desde mi punto de vista yo lo veo así ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Hable desde el yo Recuerde, no juzgue, no ataque, no critique Porque en un conflicto que surge lo que hay que hacer como objetivo es ayudar Otro consejo es, ámelos como Cristo lo ama a usted Este es un desafío para mí Hay que amar a la gente como el Señor nos ha amado a nosotros Estos conflictos que surgieron en la iglesia primitiva y estos consejos Yo espero que nos ayuden a mantener la unidad Busque siempre la unidad, no busque su bienestar personal No tenga favoritismos por las personas No sospeche de la gente Siéntese y hable con ellos Arreglemos el problema cara a cara El Señor nos une, nos ayuda Y debemos ayudar a mantener la unidad de la iglesia Soy Daniel Herdera y deseo para todos un día lleno de bendiciones Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!